Hoy subo, ¿te parece? Ok, sí. ¿Quién lo leyó en el día de hoy? ¿Todos leyeron por lo menos una parte? Yo no. ¿Quién querés leer? ¿Yo? Por lo menos el título. Bueno. Dale. Ahora no es como hacer esto. No, igual lo... ¿Refaccionamos? Igual lo veía. Ah, perdóname. ¿Refaccionamos? Reflexionamos. El cuidado del ambiente es un tema que nos preoculta a todos ¿Es una L? I. Ah, vale. Imaginamos que imaginamos tenemos que hacer un proyecto para mejorar mejorar la las sí sí muy sí muy bien siguiente siguiente pero problemas 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 ¿problemáticas? ambientales ¿qué acciones ¿Qué acciones podemos llevar a cabo? Luca, te felicito. Muy bien. Gracias. ¿Viste todo el párrafo? ¡Bien! ¡Felicidades! Muy bien, Luqui, te felicito. Gracias. Gracias. Bueno, espera. ¿Puede ser en el otro viernes? ¿En el otro viernes tenemos con vos o con...? Conmigo y con Paloma. Justo coincide que estamos las dos. Sí, tenemos el grupo de brazos. Uno se contó. Sí, porque el próximo viernes tenemos que ir con vos. Bueno, espere, espere, no nos hallamos del tema. Solo quería preguntar algo más. Sí. Es que podía ser como en las reuniones que tenemos como, no sé, un ratito antes del final, como, no sé, un cosito que esté en la fotocopia que lo pueda leer yo. Sí, obvio, Luqui. Vale, gracias. Sí, sí, sí. Por favor, me parece genial que quieras leerme. No, no vamos a leer el cuento nosotros. Yo costé con el cuento. Sí, sí, sí. Después les voy a mandar nota. Yo ya lo compré, pero... Yo les voy a avisar. Es de misterio el coso. Porque ella me dice... Bueno, escuchen, escuchen. Después ahora hablamos de Samilu. Bien. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Como les dije, hoy es el último, la última clase de este tema, porque ya arrancamos con tema nuevo el próximo cuento. Vamos a hacer uno de ejemplos, como para despejar dudas. Y el resto, que no son muchos, supongo que cada uno lo pueda terminar en casa. Pero no lo pueda... No, no querés oír vuestras... ¿Cómo es vuestras opinión? ¿Eh? No, profe, que yo digo que le hicimos muy bien en dados todos. Sí, me parece que estuvieron... Yo lo que vi es que a todos les interesó más o menos el tema, pero cada uno pudo como reflexionar a partir de todo lo que hacemos y de toda la basura que tiramos. Me parece que cada uno, o por lo menos lo que yo me llevo de ustedes, que pudieran hacer una reflexión de todo de lo que venimos trabajando. ¿Sí? Entonces, lo que les propongo ahora es que pensemos que veamos el primer ejemplo para que ustedes puedan hacer el siguiente solos. ¿Sí? Lo segundo. ¿Viste que dice problemas ambientales? ¿Viste lo que es de origen natural social? ¿Qué pongo ahí para saber? Esperen, esperen, porque esta... Me parece que ustedes tienen... ¿Alguno me cuenta cómo tiene la columna? Dice problemática ambiental. Acá. ¿La problemática ambiental, urbano o adulto? Me dice... Yo tengo cinco. Me dice que la problemática ambiental y al lado tengo... Es de origen natural o social. Bien, es decir que yo tengo una columna de más. Esta no iría, ¿no? Sí. No, está bien. Está bien esa. No, esa está... Está... Urbano o adulto. El origen natural o social. Y acciones... Implementar. No, no, no. Se falta una. Profe, para... Yo solo tengo la segunda y la tercera. Son ocho, profe. Tienen que ver ocho. Bien. La segunda... La segunda... Sí, también. Bien, Iván, escúchame. Dice... Problemática ambiental, la columna que sigue, ¿qué dice? Es el origen natural o social. ¿Qué pasa? No. Yo no tengo esa parte. Como esa pregunta. No, yo tampoco. No, para. Sí, porque me parece que yo se las modifique y se las entregue bien. Ah... La tendré bien a ustedes. ¿La tenés vos? Yo la tengo tal cual ahí, eh. Pero, profe, yo no tengo eso, lo que está en la primera. Yo lo tengo así. Y yo también lo mismo. Espero que toco tu pantalla, así la puedo agrandar. ¿Vos tenés natural? Ah, ok. Milu, vos la tenés así, me parece, también. Bien, Danita, gracias. Yo también tengo así. Yo la tengo, sí. Yo la tengo. Es urbano o natural. En el otro. Es el origen natural o social. Y dice acciones alimentarias. Bien. Seguramente, Milu... ¿Puedo decir, por favor? Por favor. ¿Qué cosa, Verónica? El coso. ¿Eh? El... Como llamarlo, que estás viendo. Un segundo. O por algo. ¿A jazmín? No, a vos. Esto. Como llamarlo, que estás viendo. Sí, sí, sí. Ahí vamos. Milu, escúchame. ¿Qué? La segunda columna que dice origen rural. Natural o social. Ah, natural o social, dice. A ver, me mostramos. Vamos a explicar así, no nos extendimos mucho más. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos, en esta imagen, ¿qué vemos? Una planta. Una planta. Y esta planta, esta industria, ¿es de origen social o natural? Social. Social. ¿No? No es que vas a ir al post y vas a ver, uh, hay una planta, hay una planta ahí de depente. Bien. Es de origen social. Muy bien, Mati. ¿Y qué acciones podemos nosotros llevar a cabo para reducir la eliminación de esta planta? El que tira humo. Bien. ¿Y cómo podemos reducir? Pero eso no sería. Contamina. No sé, con algo como que purifica el humo de la fábrica. Bueno. Como, no sé, como algo gigante, como que cuando pasa por ahí, se purifica el humo y se hace como vapor, pero como del aire, como lo mismo del aire. Como se disuelve y no daña el, como, eh, todo el planeta. Bien. Bien, vaya escribiendo este primer punto y vaya empezando otra. Y venga. Acá estoy. Bien. ¿Qué más? ¿Se les ocurre alguna otra acción que podamos implementar? Yo tengo una. A ver. Para mí hay que, para no hacer tanto humo, hacer menos cantidad de humo para que eso pueda deducir el humo para que no pueda usarla, pero no para poder...